Sí fue uno de los momentos más, más oscuros de mi vida, ¿no? Y con más... Ya para este momento, todo el mundo ubica los nombres de Johnny Depp y Amber Heard, por lo mismo que ellos están en el ojo del huracán. Se han resaltado las relaciones que ambos han tenido a lo largo de los años. Una en especial llama muchísimo la atención, ya que Amber anduvo con el actor mexicano Valentino Lanús. Hay muy pocas personas que recuerdan esta relación y realmente casi no hay fotos de ellos juntos. Pero ahora las cosas cambiaron por completo. Después de tantos años, Valentino rompe el silencio y nos habla acerca de su noviazgo con la actriz estadounidense Amber Heard. En medio de todo el ruido mediático que ha generado el juicio entre Johnny y Amber, fanáticos de Johnny Depp han empezado a investigar muchísimo a Amber y a sus relaciones pasadas. De ahí salió la relación con Valentino Lanús. En ningún momento se habló algún escándalo de su relación hasta el día de hoy. Después de tantos años, Valentino decidió romper el silencio y reveló su experiencia con la actriz, asegurando que todo este tiempo Johnny Depp ha tenido la razón. Con sus propias palabras, Valentino mencionó. Johnny sufrió todo tipo de violencia física y psicológica por parte de ella. A diferencia de Johnny, Valentino decidió romper su relación con Amber y aceptó que en su momento él no dijo absolutamente nada para no generar controversia. Es importante agregar que eran otros tiempos. Valentino no quería que la gente se riera de él, por evidenciar que un hombre estaba señalando a su pareja de hacerle mal físicamente. Acerca de esto, Valentino también agregó. En su momento los medios no se interesaron por mi romance con Amber, en el año 2006. Ella no era muy conocida, apenas empezaba su carrera en Hollywood, aunque yo le veía mucho potencial. Me enamoré de ella por su talento y porque es muy hermosa, pero rápidamente me di cuenta de que es un de*** en un cuerpo de ángel. Y no pasó mucho para que, como sucedió con Johnny, comenzara también a mí a atacarme. Algo que nos deja con el loco cuadrado tras las declaraciones de Valentino es que parece ser que Amber tiene el mismo patrón con todos. Primero comienza a tratarlos extremadamente bien y poco a poco va transformando todo en un muy mal sueño. Además, como cereza del pastel, actualmente la sociedad no está preparada aún para que un hombre salga a decir Oye, fíjate que mi pareja mujer me está haciendo mal físicamente. Más bien estamos acostumbrados a que sea todo lo contrario. Ya con lágrimas en los ojos, Valentino dio a conocer lo siguiente. Ella ejerce presión física y psicológica ante los hombres. Y sí, fueron varios motivos por los que su*** y humilla su*** de Amber. Esto sucedió por muchos meses, pero al final me liberé. Aunque es algo que me trajo por vida. Al grado de que hasta el día de hoy aún tomo terapia. Es algo que quiero olvidar por completo. Ya para finalizar con su entrevista, Valentino le quiso mandar un mensaje a Johnny Depp. Mostrándole todo su apoyo y solidaridad. Valentino dijo que a pesar de que él no puede testificar. Sí le dijo que a lo lejos, él está a su lado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.